Inmersión a la deriva Esta inmersión consiste en dejarse llevar tranquilamente por la corriente mientras el barco te sigue desde la superficie. En estas inmersiones es muy importante mantenerse cerca del resto del grupo. En cualquier caso, es muy recomendable que cada buceador tenga su propia boya de señalización en superficie para ser identificado en caso de que pierdan el contacto con el grupo. Al terminar la inmersión, se hincha una boya de señalización, el grupo se reúne y asciende. Si usáis la cuerda de la boya como guía, ascenderéis haciéndola pasar por el ojal hecho con los dedos, pulgar e índice. Por último, se espera a que llegue el barco para recoger a los buceadores. Las inmersiones a la deriva no se pueden llevar a cabo con seguridad si la visibilidad es limitada, porque es muy difícil mantener el grupo. En cuanto una pareja deje de ver al grupo, debe considerarse perdida y aunque sepa bien dónde se encuentra, tienen que comenzar inmediatamente con los protocolos apropiados. Intenta buscar al resto durante el tiempo establecido en el briefing y si no los encuentras, asciende inmediatamente a la cota de la parada de seguridad y lanza la boya de señalización. Al terminar la parada encontrarás el barco listo para recogerte. No alargues la búsqueda durante más tiempo del establecido, ya que la corriente puede dispersar fácilmente a los miembros de un grupo en un área muy grande. Esto complicaría la operación de recuperación del barco. Hecho correctamente, el buceo en corriente representa una de las formas más divertidas y relajantes del buceo. Tu instructor te llevará a bucear en corriente para que apliques lo que has aprendido en este capítulo, adaptándolo a las particularidades de vuestra zona. Que disfrutes de la inmersión.